hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es lily y hoy les tengo un vídeo de un que llevo en mi bolso tipo maletín me acompañas a verlo adelante comenzamos bueno miren el bolso que estoy trayendo ahorita es este bolso tipo maletín lo compré hace muchísimos años en suburbia y el material es de vinipiel no es piel entonces la forma en que yo más o menos lo he estado manteniendo es que de ahí en cuando aparte de que lo limpio le pongo como cremita como cremita pero no mucha me unto crema en las manos crema de manos y más o menos ahí le voy lo voy frotando así en toda toda la superficie de la bolsita y al menos se ha mantenido bien es de la marca blk no conozco esta marca la verdad ya estuve tratando de investigar en un tiempo pero no encontré nada por ahí si tú sabes algo referente esta marca me lo haces saber en los comentarios porfa y miren viene la bolsita así bueno el maletín está muy ancho y de esta parte es completamente rectangular y en la parte de atrás trae un cierre citó y su correíta su correa desmontable entonces bueno vamos a empezar a ver las cositas a ver déjenme acomodar aquí comenzamos porque este llaverito que yo le puse que lo compré en miniso este ya se los había mostrado en otra ocasión creo que en un short no sé si vayan viendo ahí los los shorts estoy este subiendo pequeños shorts con referencia al contenido de de mi canal entonces este es el que le puse aquí bueno aquí lo vamos a poner de este lado y aquí tiene un cierre a mí me encantan este tipo de cierres porque puedo guardar cosas o las llaves que para tenerlas a la mano no entonces aquí este lo que estoy trayendo es estos llaveros como traigo bolsa grande pues si puedo 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 darme el lujo de traer varios llaveros este muchas cosas chicas las compré en en timo últimamente entonces este lo compré ahí la verdad no recuerdo cuánto me costaron ya cada cosa pero se las voy a dejar en la caja de la descripción ahí pueden darse una vueltecita para que si te interesa algo pues lo cheques este es un pastillero ahorita no le he puesto nada porque ya hay perdón porque ya me las acabé pero pues ahí le sigo poniendo me encantó porque está chiquito este pastillero y esta caja musical de llavero miren qué belleza a mí me encantó esta caja musical viene así y miren vamos a darle un poquito de cuerda aquí de este lado a ver ahí va oigan qué lindo esto me super encantó y traerlo traerlo de llaverito pues pues más este es el que este también lo compré en temo y bueno va y va a seguir este la musiquita de fondo este llaverito también lo pedí allí me gustó mucho trae una como plaquita a ver aquí trae una conchita una plaquita y una hoja también es de estos llaveros que venía desarmado y este yo lo tuve que armar es muy sencillo demasiado sencillo y este y así viene este llavero y aquí estos tres son los que estoy ahorita trayendo bueno lo pasamos por acá y vamos a ver qué más tengo a traigo una plumita negra traigo aquí a este es este es un espejo se abre así y a la vez es una base para celular mira entonces y aquí se recarga este lo saqué en un short también y él la calcomanía el sticker mejor dicho venía en una de las bolsas de el diseñador mexicano de jaime ibiza y bien traen las bolsas traen stickers entonces éste se lo pegué ahí porque venía así completamente liso entonces yo se lo pegué bueno entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que traigo en mí en mi bolso maletín está ahora sí bien cargadito miren estas son las cosas que que traigo ahora sí traigo bastantes cosas porque pues la bolsa es es muy amplia y comenzamos primero aquí con un cubrebocas que que traigo de pues por si las dudas porque hay algunos lugares donde todavía se entra con cubrebocas por aquí y bueno por si las dudas pues ya traigo aquí ese cubrebocas también traigo aquí mi este cepillo dental y mi pasta de dientes que ahí lo voy usando ahí va poco a poco este este mes me ha estado sirviendo muchísimo me gusta es muy práctico traigo esta libretita también que me la forró mi hija de aquí de un estampado de estas flores de bugambilias está lindo no bueno entonces vamos a seguir por aquí este esta sombrilla o paraguas la pedí en temo es esta chiquita miren miren la dimensión de mi mano este mide me parece que 15 centímetros algo así y bueno no lo voy a abrir aquí todo porque si no voy a hacer un relajo verdad entonces este y lo compré precisamente por chiquito este seguimos aquí con este monedero que también lo pedí en temo y aquí lo que decidí guardar fue el el botiquín de primeros auxilios aquí decidí ponerlo después seguimos con esta cosmetiquera que también la se las había presentado en mi colección de cosmetiqueras y lo que traigo aquí es este a miren dos barnices para uñas o esmalte para uñas este es el que traigo ahorita puesto este y este otro ya tiene mucho tiempo que lo compré en esas tienditas así de regalos que venden cosméticos y llaveros un montón de cositas bien lindas bueno en una de esas lo compré y está muy bien no se ha secado y vaya que si ya tengo un ratito con este 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 esmalte este no es bueno estos los dejamos por acá y ya saben aquí en mi paquetito de de kleenex mi crema para manos traigo aquí gel antibacterial también que traigo mis toallitas húmedas agarre estos paquetes porque ya se me acabaron las anteriores este traigo también un este este no es rimel es para pintar la ceja para darle una retocadita así en bonita bien bonis bonis y traigo el lápiz de ceja yo utilizo mucho estos este tipo de maquillajes y por lo por lo regular yo no yo no cargo maquillajes en mis cosmetiqueras este bueno las que ya me conocen que se han fijado que no cargo maquillajes casi porque yo cuando salgo ya salgo maquillada entonces para mí no tiene caso traer o ir cargando tanto maquillaje solamente para los retoques como son el labial la cejita etcétera y aquí también para la nariz brillosa este polvo compacto que lo compré en gema no es no es este blanco solamente da un color muy ligerito traslucido pero pues perfecto para quitar el brillo de la nariz la frente etcétera no entonces bueno voy a meter todo esto aquí para ir abriendo espacio y seguir mostrándoles las demás cositas bueno aquí la pongo y seguimos ahora con 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 que seguimos con este estuche de de gafas a mí me encantó este tejido igual lo pedí en temo este y también las gafas de sol me gustaron mucho estoy trayendo estas me súper encantaron sobre todo este esta adaptación que le pusieron a los alarmazón me encantó bueno entonces este es el que estoy trayendo por ahora después seguimos con las carteras estoy trayendo esta cartera de coach bueno lo que decidí guardar aquí es este espejito a ver viene así este espejito miren qué lindo que simpático también lo pedí en temo estuve pidiendo varias cositas así para este ir combinando con las bolsas estoy trayendo estos dos labiales este es de jafra este y este también lo compré lo compré en una tiendita de regalos de esas que venden en maquillajes y todo ese tipo de cositas aquí traigo mi bálsamo y esto es lo único que traigo en esta carterita que por esta vez decidí traer o guardar es aquí los labiales bueno entonces la paso por aquí y seguimos con esta otra cartera la traigo este la la dejé vacía para poderse las mostrar esta carterita en la compré en no recuerdo si fue shaza o estradivarius pero fue hace muchos años también hace muchos años y venía con su bolsita redonda un monedero redondo rojo pero pues lo lo obsequié entonces miren trae tres compartimentos tiene uno este central 2 y este acá 3 eso es lo que trae esta carterita y aquí lo que estoy guardando son tickets y los billetitos bueno y seguimos con esta otra que más el monederito este monederito rojo es este de cuero y este lo compré en sears trae un compartimento por aquí trae dos espacios para tarjetas y aquí en este cierre lo que voy a meter es la morrayita o el o las moneditas en este bueno ahora seguimos con la bolsita pues estas que se desdoblan tan prácticas están que creen oigan que ya no encontré la otra no sé dónde la dejé no me acuerdo o no sé si a lo mejor la olvidé en alguna otra bolsa y no la saqué necesitaría buscar pero pues por lo pronto sigo trayendo esta es nada más que esta es pequeña es chica la otra estaba pues si está más grande traigo esta otra bolsita y lo que le puse aquí bueno son este son dos pinzitas y aquí lo que guardo es la joyería que voy a estar trayendo entonces aquí voy a estar trayendo esta pulsera de cristales con esta si es de platita las rueditas y los eslabones todos son es de plata y es de cristal esta también esta otra esta no es de plata esta es de rodio y miren qué bonita está a ver miren cómo cómo viene tiene aquí aquí de este lado tiene aquí un brillante esta muchacha ya tiene muchísimos años que la compré miren cómo vienen las piezas que van van colgadas y la verdad este material de rodio a mí me gusta mucho porque no se hace feo ya tengo muchos años con ella de verdad en serio muchos años o sea no es reciente al igual está este se la compré esta la compré es que había una compañera que vendía joyería y ahí se la compré al igual que esta otra esta otra también se la compré a esta chica a mí me gustó mucho me parece que las cuentas estas rojas son de coral yo pienso que sí porque aquí a miren tejen les muestro aquí los las saco todas los aretitos aquí miren entonces en esto me doy cuenta en estas fisuras y fracturas que tiene la pieza se ve que que son naturales no se ve que están este hechas por una máquina o no o a mano no o sea se ven las fracturas muy naturales entonces bueno estos son los aretitos y el collar es un collar largo que trae este si es completamente largo es de esos collares este pues no sé si se sigan usando todavía o ya no pero yo me lo sigo poniendo porque pues bueno y también igual estuve observando las las cosas las piezas mejor dicho y tienen tienen fisuras fracturas que no son que se ve que son naturales entonces bueno pues si eso no es de todos modos se los muestro esta es la joyería que estoy trayendo por el momento en esta bolsita de terciopelo muy mona bueno guardo todo esto para ir abriendo espacio aunque creo que ya ya este creo que ya acabamos este si ya acá no aquí estoy trayendo esta plumita que este hay aquí así este pues la compré en una papelería si la compré en una papelería y me gustó porque miren esta chiquita y está simpaticón a me encantó esta plumita y aparte que es de colorcitos también estoy trayendo el ganchito de mí de mí para las bolsas pero gancho de voz bueno miren la bolsa viene así está muy amplia tiene el forro de tela y tiene dos compartimentos acá uno más o menos grande y uno pequeño de la otra contraparte viene igual también un espacio grande y otro pequeño y la cavidad de la bolsa hoy sí muchachos es muy muy amplia me encantó porque aquí tiene un cierre este que tú puedes poner o guardar otras cosas por la parte de abajo no trae no trae patitas no trae protecciones viene así completamente lisa entonces bueno chicas hemos llegado al final de este videito ojalá y me hayan acompañado hasta aquí y muchísimas gracias por su atención qué les parece si nos seguimos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye